Gracias por ver el video. Pero hasta hoy hemos tenido el problema de recrear. Nacho, me da mucho gusto que estemos vivos. Igual, igual, igual. ¿Tiene el hotel además? De platicar así después de 25 años. Nosotros dos, yo me lo estoy tomando operativo. ¿Ustedes, Cabo y Jaime, eran los operativos? Los que estuvieron a cargo de la operación de tomar. Los ejecutivos. Vamos a reconstruir la maniobra. Mira, aquí arriba está el redondel Los Artigas. Allí iba un pelotón solo de ustedes. Después del redondel Los Artigas, estaban dos pelotones que venían al hotel. El de Audelio, que no entró, de Carlón, y el del compa de ustedes, que es Echele Freddy, vaya. Al Tribunal Supremo Electoral iba un pelotón nuestro y un pelotón de ustedes. Ahí iba. Que se lo tomaron y todo eso. Ahí iba Esteban. Ahí es donde se hicieron los prisioneros, los guardias. Que los llevamos para el puesto de mando. Lo teníamos ahí pegado a la casa de Pipo Rodríguez. Luego había otra unidad nuestra, que era la que estaba en la 75. Pero allá también iba el pelotón de Israelón. Correcto. Correcto. ¿Quién? Un y uno. Ajá, correcto. Uno y uno. Recuerdo cuando nos llamaron a las nueve, como las nueve de la noche, cerca de aquí, en ese cerrito, para ya ver las posiciones. Y sí recuerdo que a nosotros nos dijeron que como RP no iba a tocar la Torre Luis. Y en la FPL, porque ahí estaba el Chelo Efredo, que iba a tocar a otras torres. Y entramos a las cuatro. Sí, a las cuatro. Y a nosotros nos mataron uno, nos vamos a entrar. Sí. Nos mataron a un cómodo, ¿de verdad? Sí, a huelga. A huelga, sí. A huelga no nos mataron. Solo saltando aquí. Que fue una confusión. Fue una confusión. Sí, porque peleamos contra ustedes. Sí, con la escuadra Esteban. Peleamos contra ustedes y aquel iba adelante y sacó mucho y le cayó en la femoral. Lo tuvimos que sacar ahí a la quebrada. Ajá. Ahí nos retrasamos nosotros. Sí. Pero ahí entró el Chelo Efredo. Un minuto más. Avanzó él un poquito. Entró y de ahí nos tomamos nosotros la Torre Luis. Sí. Y ya fue que nos tocamos con los marines de adentro. El compa que nos mataron a huelga, un gran error, ¿verdad? La subida de ahí, cuando pudimos el puesto de mando, dejan un compa nuevo de la FPL que lo habían reclutado en mexicano, que no tenía experiencia de ni psicología de guerra. Audelio, donde venía él, comete el error de poner al huelga que traía el lanzacuete en la punta. O gran error, ¿verdad? Todavía con luz oscura, ¿verdad? Todavía está oscura. Sí, está oscura. Y en ese momento me dijeron, prepárense que ya no desembarco aéreo. Es que intentaron. Intentaron. Intentaron, es correcto. Y los compañeros no los dejaron. Correcto. Y el compa que no recuerdo el nombre, fue que le tiraron cietazo. Y que si hay un desvergue, pues hay un invierno aquí. Ellos estaban en la línea de fuego acá. Nosotros estábamos inmediatamente cerquita. Nosotros estábamos dos cuadras de aquí. Cuando se da ese ataque, es precisamente porque quieren desembarcar. Al transcurrir el día, se empezó a manejar que iba a haber una negociación para sacar los rehenes. Nosotros ya le habíamos dado orden a toda la gente que estaba aquí que no dispararan para esta torre. Para la torre principal, podríamos decir, porque ahí estaba Bahena Suárez. Y no podíamos cometer el error político de joderlo nosotros. Al otro lado había fuerzas, había una columna de tropa de caballería y de artillería. Pero para mí personalmente, lo más complicado, tú ahí entre 10 y 11, que le pedí autorización a él o le informé a él que me iba a retirar y que iban a ir a supervisar las tropas que estaban peleando aquí, el Chile Freire. Porque tenía información como que él no había logrado tomar todo. Entonces la orden que yo le traía era tomar el accidente de edificación. Hacer un segundo esfuerzo de tope que nos permitiera tomar posiciones más estratégicas. Eso mismo lo estaba haciendo Quique, lo estaba haciendo Esteban, lo estaba haciendo Israel, todo. Pero me faltaba en el terreno ver eso. Cuando yo llego al parqueo, a la esquina del parqueo del hotel, veo sobre esa avenida, veo a tres. Uno con un PRC en el lomo. Y entonces rápido le llamo a Freddy, que estaba a mi lateral y otros a mi espalda. Pregunto si tiene tropa al frente. Están los compañeros del RP, pero que tienen un PRC en el lomo, me parece que es un soldado. No, ellos andan a un PRC también. Esa es la respuesta de él. Entonces venga, le digo. Porque me parecía que no podía estar yo como mando adelante y el atrás. Entonces vino y le digo, ¿dónde tiene su fuerza? Mire, Randú está a mi derecha allá, por aquellos sectores. Y se oye el delbergue por allá. Y los compañeros del RP, el comando está adentro. Vale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay que coordinar, si es gente nuestra, coordinar y avanzar. Porque así mismo vamos a hacer en los otros escalones de combate. En consecuencia, ya cuando regreso, estamos dando cinco minutos después, regreso. Ya no eran tres, ya eran como entre siete y ocho quizás. Se veía el grupito que no se lograban proteger en unos palos así de almendro. Pero Cabo, perdón. ¿Es de este lado? Sí, de este lado. De la esquina, así para allá. Y entonces, digo yo, qué raro, porque los veo nerviosos y fueran compas. Entonces yo también me puse al acranado. Y en consecuencia, le presto veo el chorrito de humo, como cuando fumo un cigarro usted. Chorrito de humo a las boquillas de Jocero. Yo digo, es al suelo. Mi radista, por andar copiando y comunicándose, no vio mis movimientos. Y a él le cayeron los dos balazos. Y cayó. Botó laca. Y entonces yo repartí. Repartí plomo. Descargué en repetidas ocasiones el laca. Y de arriba, de arriba me salían unos disparos de unos camusajeados. Por el tipo de chapudos rojos, las caras les veía. Yo digo, no, compa, yo también les solté mi rafagazo. Y me replegué sacando al compañero herido. Allá atrás hay una casa sobre esa calle. Y allí pedimos coordinación con la Cruz Roja. Y lo sacamos al compañero. Él vive. Creo que él no está en el país, pero vive. Por lo menos lo vive que llegó recuperado allá en Cholatenango. El baena lo sacaron a la una. Porque a la una sí lograron desembarcar en esta torre. Nos hacen un ataque fuerte. Hay un helicóptero que llega con tropa. Le tiran una escalera aérea de lazos. Y allí baja la tropa. Y apoyado por blindados y helicópteros. Entonces, entendemos que el hombre se lo llevaron a la una. Y todo el mundo así lo dice. Pero a las tres hacemos una tregua. Lo raro es que en esa tregua que nosotros hacemos, es cuando más verga nos tiraron. ¿Verdad? Inclusive. Hasta la gradilla. Inclusive la gradilla. Comitieron la barbaridad de borbandear a la comunidad. Que está en la quebrada. Y comenzaron a salir el verbo de gente herida de la población. Nosotros cabales a tarde. Ya estamos hablando de la tarde. Después del masivo ataque aéreo. El ataque, el combate quedó de fusilería en el 79. Así. Bien seguiditos. O sea que estábamos como a 100, 200 metros. Era el combate más fuerte que estaba ya en horas de la tarde. Y así, así teñó la noche. Ya cuando sale, sale el comando, salimos todos. Nos retiramos para donde hoy es la Juan Pablo II. Pero fue la retirada más tranquila. Bien tranquila. Solo un rafonazo. ¿Y usted sabía que todos los ojos del mundo estaban posados sobre el hotel? Quizás quedan los momentos mucho de pensar. Es el momento de actuar. Sí. Y usted tenía una idea clara de lo que usted estaba haciendo y de una misión que usted estaba cumpliendo. Y lo demás solo lo oía y no había mucho tiempo de oír noticias. Pero nos alimentaba el mando. En efecto, sí nos alimentaron. Tenían, a mi juicio, bien controlado en el sentido que no nos pasara la mano en cometer errores. Y igual, ya a las 11 de la noche nos dijeron replieguense, que fue la última vez que los vio a ustedes y que nosotros salimos. Gracias.